Hello everyone, yo soy NERD y este es un nuevo vídeo el cual estaba demasiado emocionado por hacer porque responde o busco responder una primisa que yo creo que todos nos hemos hecho que es el amor dios qué cosa más compleja es el amor porque todos tenemos una noción de qué significa o quizás lo hemos experimentado o sentido pero no sabemos explicarlo es una sensación es un sentimiento que es que es al fin y al cabo y en esta como media frustración que siento por no saber qué es el amor o cómo funciona propiamente tal decidí investigar so a lo largo de este vídeo verán mi estudio de unos cuantos filósofos que se encargaron de describir su visión del amor y yo lo que hago en cada una de las partes en las cuales están los pensamientos de estos tipos es personificarlos es decir yo me pongo en el papel de que yo soy el filósofo y le estoy vendiendo como mi versión del amor cabe destacar que yo no sé si comparto algunas de las que dije pero ahí están yo solamente lo hago para que vean la forma en la cual fue variando la concepción del amor o lo que se entiende por amor a lo largo de distintas personas y sobre todo en periodos de la historia porque es eso cada una de estos pensamientos fue generado o gestado en distintos momentos de la historia además verán tres nuevos procesos de dibujo en los cuales están hechos con acuarelas pentel donde las primeras dos ilustraciones tienen un papel canson de 270 gramos y la última tiene un papel opalina con textura de 170 gramos esto lo digo acá porque se me olvidó decirlo como en el contexto del vídeo y siento que no calzaba bien en la temática que se toca y estos dibujos vienen a reforzar todo esto de que es el amor ya que son una representación clara del amor entre dos personas espero que lo disfruten introducción que es el amor según platón filósofo griego mega conocido el amor es un anhelo de engendrar belleza ok se entiende el punto suena bonito y tal bad que más si vamos al diccionario específicamente a la rae nos indica que es un sentimiento intenso del ser humano que parte de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser me gusta porque si creo que es un sentimiento nacido de la necesidad bad a su vez indica que es un sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien o algo it's ok pero queda muy amplio ya que el amor no se iguala al sentir cariño por alguien no esperen también lo plantea como una tendencia a la unión sexual pero yo he mantenido relaciones sexuales sin sentir amor entonces no sé and wait apetito sexual de los animales creo que esto ya se desvirtuó demasiado solo consideremos que plantea la existencia del amor libre amor platónico y amor propio una pequeña clasificación de los tipos de amor que uno conoce normalmente pero sigue sin responder mi pregunta que es el amor según diamela el tit premio nacional de literatura se debe entender el amor en un sentimiento más concreto como un encuentro con otro otra donde evita la simetría pero también la simetría una zona de imperfecciones mutuas que deben ser comprendidas por cada una de las partes y sí y no onda según como yo lo veo está bien se logra una simetría con la persona cuando se logran complementar y también existe toda esta simetría que son aquellos puntos que no se complementan pero no siempre de esa manera onda hay amores que si logran complementar al 100% sin esa asimetría entonces no sé en base al ensayo de florencia lamura el amor es comunismo para dos pero el amor es tan difícil como el comunismo y puede terminar a menudo de una forma igual de trágica como la revolución el amor verdadero es la creación de un nuevo mundo concluye horvat en la radicalidad del amor su mensaje es fuerte y claro podemos sentirnos prisioneros de herencias y contextos podemos tener miedo de sufrir pero hay que pelear con ese economista interno que nos habla en términos de ganancia y pérdida en temas de relación al amar y esta quizás es una de las que me causa más sentido porque yes o sea amar es algo súper arriesgado y al final uno tiene que poner como en la balanza todo lo que se gana al entregarse el sentimiento y a la vez todo lo que se pierde pero como ven no existe un real acuerdo en qué es el amor después de todo así que medio frustrado de leer y no llegar a la verdad absoluta que en sí no existe pero yo pretendo encontrarla decidí hacer la siguiente encuesta en mis redes sociales qué es el amor para ustedes y me sorprendió bastante la respuesta de la gente que van desde una reacción química brígido es cuando hay un interés más allá de lo superficial y es más profundo qué difícil es aceptar a la persona en sus defectos y virtudes crecer juntos y apoyar en objetivos y metas hasta ahuevanamiento así que después de ver lo diverso que pensamos decidí estudiar volver onda como estos tiempos de universidad e investigar la visión del amor desde los ensayos artículos y así poder lograr generar una idea una conclusión que ayuda a sentirme algo mejor por decirlo de alguna manera ya que la duda de qué es el amor proviene desde mi ansiedad y mi fracaso construyendo relaciones afectivas duraderas sorry and not perfect parte número 1 del amor existen tres tipos de amores el primero amor instintivo es aquel que se encuentra basado principalmente en la química incluyendo la biología el cual se manifiesta a través de las atracciones repulsiones combinaciones mecánicas y químicas el segundo amor emocional en donde predominan las diferencias biológicas que se tienen con el otro por ende a la larga terminan siendo efímeros pero el punto heavy es que en algún momento aquella persona que se amó pasa a ser objetivo de nuestra indiferencia e incluso odio en lo personal este tipo de amor es el que más experimentado porque fácilmente pasan a ser tragedias emocionales todos mis exes provocando la indiferencia ahora no gays pero siempre me ha sorprendido la forma en que se puede llegar a amar tanto a alguien para luego odiarlo o simplemente no odiarlo pero pasar de él y tercero el amor consciente es completamente distinto a los otros dos porque se desarrolla un tipo de pensamiento más complejo y a la vez medio inalcanzable en donde nuestro objetivo es que el ser amado pueda llegar a la perfección sin preocuparnos por las consecuencias que ese objetivo pueda provocar en nosotros mismos como ven bajo la existencia de estos tres tipos de amores hay uno que resalta más por decirlo de alguna manera ya que el amor consciente podría ser visto como el ideal alcanzar por todos nosotros pero es bastante complejo llegar a alcanzarlo porque nosotros buscamos mucho el amor o sentirnos amados pero entregamos poquito o a veces nada a la otra persona además deben pensar que nosotros no tenemos una claridad de nuestros sentimientos y deseos entonces cómo nos daremos cuenta de los deseos del otro cómo llegaremos a pensar en las necesidades del ser amado antes que las manifieste exacto para la mayoría de nosotros es casi imposible por el tipo de sociedad individualista en la cual hemos crecido but hay una pequeña luz de esperanza porque si bien este tipo de amor se ve como algo casi imposible si es capaz de ser logrado pero requiere un montón de esfuerzo y realizar una elección consciente con respecto a la persona que será poseedora de nuestros sentimientos y lo sé onda suena muy complejo el llegar a entender tanto a alguien externo a nosotros pero un buen camino en caso de no lograr entender sus necesidades o cómo satisfacerlas es dejar a la otra persona en libertad para que ella por su propia cuenta pueda uno descubrir sus necesidades dos satisfacerlas e incluso tres encontrar un nuevo amor but el amor es siempre suficiente supongo que para algunas personas sí o tiene la ilusión que sí pero en realidad el amor debe estar sustentado apoyado por el conocimiento y el poder ya que sin estos dos factores el sentimiento puede pasar a ser dañino onda sin conocimiento destruyes al otro y sin poder termina sintiéndote triste por no poder ayudar a satisfacer las necesidades del otro hay no hay no ser un tanto dramático pero bueno es así si yo no conozco los deseos las necesidades inquietudes etcétera de cosas que puede sentir mi ser amado lo amo realmente y en cuántas ocasiones no se han sentido infelices o bien sad por no poder ayudar a la felicidad del otro exacto ese es el punto de todo esto pero yo no puedo conformarme con sólo una de estas cualidades ya que el amor el conocimiento y el poder por sí solas pueden resultar un tanto peligrosas por ende deben trabajar al unísono para generar el amor completo y viéndolo de esta forma no parecería tan complejo no onda entender al otro lograr ayudarlo y ya simplemente sentir el amor que nos creemos merecer va aquí existen dos grandes motivos por los cuales esto no sucede 1 los tres sistemas principales en nuestro cuerpo existen tres personas diferentes que viven en nuestros sistemas principales el cerebral el nervioso e instintivo al ser parte de nosotros se asume que deberían trabajar en conjunto pero esto no siempre es así provocando que cada una de estas personas posea un pensamiento completamente diferente que puede llegar a obstaculizar el funcionamiento del otro lo que nos lleva a preguntar si yo estoy enamorado cuál de estos tres está sintiendo el sentimiento y como los otros que no sienten lo mismo van a encargarse de obstaculizar lo logran ver lo complejo que esto puede llegar a ser porque generalmente yo me enamoro de una forma más instintiva y es ahí donde mi lado cerebral empieza a hacer el boicot para dejar de sentir este sentimiento 2 el esfuerzo como hemos visto el amor más completo o más correcto es el amor consciente para éste se deben conocer los deseos y necesidades de la persona amada incluso antes que ella lo sienta o verbalice y debe llegar a existir un punto en donde el amor sea mutuo y así ambos amantes se esfuercen mutuamente para lograr la perfección del otro y cuál es el problema con esto se preguntarán el esfuerzo porque yes hay que realizar un montón de esfuerzo de manera constante y medio perder nuestra individualidad ustedes serían capaces de eso en lo personal aaron nunca hay en este momento lo más probable es que no sorry suena bastante complejo visto de esta manera no y sin querer matar sus ilusiones por completo el fracaso amoroso se puede deber a un montón de factores pero mencionaré dos que son los más interesantes bajo mi punto de vista el primero el acercamiento equivocado muchas veces empezamos a salir con alguien sin comprender muy bien hacia dónde vamos ya sea porque nos sentimos solos o deseamos tener relaciones o simplemente por aburrimiento provocando que al ingresar a esta dinámica afectiva no logremos ver o comprender la salida lo cual no debe verse como un quiebre sino más bien como el amor completo si persona a y persona b están juntos sin enfocarse en esa salida o en ese amor completo lo más probable es que ambos se terminen aburriendo en algún punto o empiecen las dinámicas que caracterizan al mal querer o al desamor y segundo el destiempo al estar al interior de una relación debe existir un grado de conexión con los deseos y anhelos de ambos participantes pero principalmente de sentimiento ya que los lazos afectivos no pueden ser duraderos cuando persona a busca amor mientras que persona b ya no desea sentir el amor o no quiere estar dentro de una relación y simplemente quiere vivir su vida de una forma más tranquila y en solitario en sí después de analizar y comprender todo lo dicho hasta ahora existe un montón realmente un montón de explicaciones del por qué no funciona una relación o por qué no llegó al amor consciente pero lo más importante de comprender es que cuando el ser amado te pide y desea soltarse hay que hacerlo porque la misma manera que nosotros logramos amar tanto a una persona también debemos aprender a soltarlo ya que esto es visto como un acto de amor propio y hacia el otro muy importante parte número 2 bioquímica del amor el amor es nuestro anhelo por generar belleza por llegar a alcanzar la perfección pero esto es prácticamente imposible de lograr ya que somos humanos y estaremos siempre alejados de lo perfecto por ende con el pasar del tiempo el amor se transforma en un pesar que va a desaparecer en algún momento claro que sí pero en su lugar nos dejará ese sentimiento extraño de tristeza melancolía que se apoya por nuestros recuerdos como afirmando que todo lo que se sintió no fue más que una simple ilusión that's so fucking sad y esto se debe en parte a que ese sentimiento de amor que se sintió desde un inicio va diluyéndose con el pasar del tiempo logrando que nuestros intereses hacia una persona e incluso un objeto vaya cambiando de forma constante porque yes a veces nos enamoramos del camino para llegar al objetivo pero cuando estamos allí ya no se ve como algo tan interesante y empezamos a buscar una nueva meta estoy seguro que a más de alguno le ha pasado esto o al menos a mí si un par de veces y es bastante frustrante o medio frustrante porque uno piensa que sólo quiere amar a esa persona va al conseguirla ya no es lo que queremos realmente y lo heavy es que el amor no sólo es amor y ya está también trae consigo una etapa inicial el enamoramiento que es esto si bien es parte del amor se debe comprender como un estado diferente del sentimiento en donde pasamos a ser más estúpidos con una mirada mucho más estrecha provocado por el encantamiento que genera en nosotros el ser amado y esto puede llegar a tal punto que se podría ver como un delirio místico porque han escuchado esas parejas que se tratan como mi reina mi rey mi todo mi cielo mi diosa etcétera de apodos super cursis obvio que sí y lo más probable es que ustedes también lo hayan hecho o los hayan usado y está bien o sea no hay problema con eso pero viene a reforzar esta idea de misticismo en donde el otro pasa a ser un ente mega idealizado y el resto reducido a oscuridad silencio vacío e incluso sin importancia y todo este amor que se siente puede llegar a ser compartido existe realmente el poliamor cuál es la real necesidad biológica de compartir depende de quien lo analice y lo vea en sí el amor hacia una sola hembra es antinatural en el reino animal incluso en el ser humano lo cual podría ser apoyado con que los impulsos hormonales y químicos onda la nora pinefrina la dopamina y la serotonina que generan exaltación alegría euforia y hasta el insomnio que trabajan en nuestro cerebro cuando estamos junto a alguien sólo duran dos o tres años después de iniciada la convivencia lo cual es súper heavy si pensamos en parejas que llevan no sé más de 30 años casados y es más enfocándonos sólo en los hemisferos más del 90% de los machos deja a la hembra luego de haber realizado el acto sexual so en base a esto último no es tonto pensar en la monogamia o poliamor como una alternativa no ah pero claro están las normas sociales y las doctrinas de la iglesia estos últimos llegaron a plantear que el acto físico al interior de un matrimonio sólo por deseo podría ser visto como un adulterio me explicas entonces si estoy entendiendo hemos dejado que la forma en que se construye el amor y las interacciones entre amantes estén establecidas por una institución como esta no tiene mucho sentido pensando que en muchos países de oriente la monogamia es bien vista e incluso necesaria para la sociedad el problema yace en que no se especifica la interacción que se produce en una relación cuando existen tres o más individuos compartiendo el mismo sentimiento si es que acaso es posible en verdad ya que se puede amar a más de dos personas de la forma correcta no lo sé y en sí guys el amor puede ser visto como algo extraño singular que se presenta cuando tres factores se encuentran alineados el tiempo biología y espiritualidad por lo mismo se vuelve tan complejo de alcanzar y muchas veces sólo lo vemos desde lejos como una ilusión e incluso una fantasía al final se termina por experimentar el lado opuesto onda el desamor las desilusiones los celos las traiciones el fracaso y tal porque no logramos alinear el tiempo la biología y por supuesto la espiritualidad parte 3 la doctrina freudiana del amor existe un análisis del amor en lo que psicoanálisis se refiere que plantea una nueva terminología la transferencia la cual proviene del 1900 mucho tiempo atrás freud a lo largo de su vida se encargó de estudiar el amor pero sobre todo la transferencia y cómo éste interfiere en la vida amorosa al analizar su doctrina se pueden dividir en tres partes principales número 1 el amor se funda por un acto les voy a contar un mito totem y tabú el cual relata la historia de un padre tiránico que imponía miedo y respeto a todos los varones del lugar desterrando a los hombres cuando llegaban a la juventud con la finalidad de quedarse con todas las mujeres ya que los veía como una amenaza esto provocó un descontento en aquellos hermanos desterrados el cual fue en aumento a un punto tal en donde un grupo exiliado decidió invadir y matar al padre es decir hacer un parricidio literal luego de realizar este acto pese a lograr el objetivo liberar a las mujeres y deshacerse del padre tirano u opresor no se sentían como ellos esperaban ya que los invadía la culpa y arrepentimiento por el acto que habían realizado porque el trasfondo de este acto escondía el amor y la idealización hacia el objeto es decir al padre al final los hermanos decidieron establecer las prohibiciones hacia las mujeres liberadas y las restricciones a cometer el mismo acto es decir parricidio o asesinato a aquel individuo que se alzara a ocupar el puesto que usaba este hombre tirano con la finalidad de evitar un conflicto entre los hermanos por qué viene todo esto se preguntarán es un tanto complejo de ver pero no imposible todo individuo o el yo se encuentra deseando algo un objeto pero para conseguirlo deben realizar un acto el cual proviene del deseo y al ejecutarlo ocurre un efecto de transformación del yo o una mutación del yo lo que conlleva a la existencia del mismo individuo pero con una percepción u objeto distinto al convertirse en un ser nuevo por decirlo de algún modo logra desconocer el acto de deseo que tuvo en su momento ya que esto lo transformó show se debe entender el acto como la manifestación de nuestro estado de deseo en donde se actúa sin pensar en las consecuencias o sin estar seguro el cumplimiento del objetivo es decir sin tener la garantía de poseer al otro pero esto no significa que no vamos a necesitar a la otra persona ya que este ser es el que personifica nuestro deseo y al final este mito se vuelve tanta importancia porque ayuda a comprender la forma en que se establecieron las instituciones de leyes y nos presenta los inicios de los lazos que se generaron con el otro pero también abarca el amor de pareja el cual ha ido mutando y se presenta en un montón de formas hasta hoy en día y se entiende como el razonamiento de una consecuencia y es más amplia las condiciones de las relaciones que se tienen con el otro las cuales no necesariamente son sexuales como en una pareja también pueden ser de hermanos amigos etcétera número 2 el amor es repetición todos al momento en el que iniciamos una relación o estamos en la búsqueda de la persona con quien queremos mantener relaciones sexuales o amorosas inconscientemente nuestros gustos preferencias y necesidades se encuentran establecidos o formados desde la más temprana infancia es decir cuando éramos chicos cuando dejamos de ser niños comenzamos la búsqueda por la satisfacción de la pulsación sexual la cual va a ser determinante al momento de la elección del objetivo o al momento de elegir a la persona amada y lo heavy de esto es que nuestra disposición al momento de estar con alguien en la vida adulta se encuentra ligada a todos los estímulos y necesidades que experimentamos cuando éramos chicos marcados por tres aspectos importantes uno las condiciones de amor dos las pulsaciones que deseamos satisfacer y tres las metas que nos fijaremos y al ser disposiciones que se establecieron cuando éramos muy chicos estas durante nuestra vida se irán repitiendo de una manera regular en base al entorno en el cual nos encontremos insertos y la naturaleza propia de los objetivos personas de amor que estén a nuestra disposición entonces dónde queda la condición de goce en todo esto es fácil de entender verán las parejas no sólo se limitan por el cumplimiento del goce o la satisfacción sexual van más allá ya que están ligadas a las condiciones de amor que uno tiene establecidas en nuestras mentes y que se materializan en el ser amado el problema es que cada uno de nosotros desarrolla en la infancia o cuando somos chicos más de una modalidad sexual y condiciones amorosas es decir hay un montón de variables que interfieren en la búsqueda de una persona amada generando que la búsqueda de ésta se vuelva algo complejo bastante complejo en verdad ya que la satisfacción buscada y la encontrada hay una abismal diferencia que nunca se podrá completar al 100% porque cada uno de los participantes de las relaciones está buscando su modalidad específica para amar y condiciones amorosas y como éstas son más de una existe una gran variedad en cada uno de nosotros es muy difícil como complementar los como una pieza del ego es muy complejo número 3 el amor tiene esencia de engaño se consideran personas narcisistas a aquellas personas que pensaron que no sorry guys bad todos lo somos en menor o mayor medida y esto sí o sí se ve reflejado en el amor deben entenderlo como una puerta de acceso a la construcción del ideal del yo el que se generó por la influencia de los padres de los amigos de los profesores en sí de todo nuestro entorno si nos vamos netamente al libido o deseo nosotros somos incapaces de dejar atrás la satisfacción que se experimentó alguna vez onda no queremos privarnos de la perfección narcisista que vivimos cuando éramos chicos donde literal nos sentíamos como un ser completo no nos faltaba nada estaba como todo súper ok entonces al crecer lo que nosotros proyectamos como el ideal del yo o la percepción que tiene cada uno de sí mismo es el sustituto del narcisismo perdido con la finalidad de querer volver a ese estado de perfección que alguna vez se sintió y cuál es el problema con todo esto varios pero principalmente al momento de buscar un objetivo o una persona amada porque generamos un espejismo amoroso en donde se crea una promesa de la unidad narcisista y complementación con el otro lo cual es imposible por naturaleza onda primero tú estás viendo en el otro algo para complementarte y a tu vez para sentirte perfecto siempre mirándote con un enfoque narcisista entonces nunca vaya a lograr conectar con esa persona y el tema es que al ser tan terco buscando lo anterior planteado se generan dos fenómenos enamoramiento e hipnosis los cuales tienen límites muy pero muy muy delgados o sea es muy fácil pasar de un estado de enamoramiento a una hipnosis y es acá donde radica el problema de todo que en este proceso de enamoramiento o hipnosis el objetivo onda la persona amada pierde su ideal del yo o su percepción de sí misma para complacer a la otra persona al punto tal que considera que este último es justo e intachable lo cual está mal por muchas razones y lo peor es que está dispuesto a perder su propia individualidad sólo por el anhelo necesidad de encontrar a la otra mitad en pocas palabras sólo amamos con lo que nos hace falta a ver imagínense una naranja que no tiene cáscara entonces se podría decir que es una naranja que está incompleta porque le falta la cáscara y la naranja sólo puede amar con la parte que le falta es decir quiere lograr encontrar su cáscara por decirlo de alguna manera pero no va a amar con el 100% de su personalidad porque él ya encuentra que ese lado esa percepción de sí mismo ese ideal del yo está ok sólo quiere completarlo con lo que él siente que le falta y las necesidades guys son un montón o sea yo puedo tener una necesidad muy específica o un montón de necesidades y la otra persona igual entonces encontrar mi necesidad satisfacida en otro es muy 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 complejo hay no hay no es bastante intensito de entender pero es la mejor forma de comprender y analizar el amor según lo postulado por la doctrina feudiana la cual es bastante completa ya que analiza a los individuos las necesidades y el amor desde una perspectiva mucho más fría por decirlo de alguna manera como pudieron ver el amor es un tema bastante complejo de definir porque existen un montón un montón de definiciones apreciaciones que van a variar mucho de la persona del contexto en el cual se está analizando este término entonces al final a mí yo siendo súper honesto todavía me queda en duda que es el amor porque si bien puede ser un sentimiento también puede ser una necesidad entonces no lo sé es todo bastante como complejo de analizar y de ver y sobre todo si uno no está claro si es que lo ha llegado a sentir alguna vez yo sí siendo honesto creo que sí si he llegado a estar enamorado de alguien no sé me cuesta mucho decirles cuáles fueron mis experiencias con respecto a este sentimiento onda cuando estuve enamorado que sentí cómo fue etcétera no siento que es muy difícil de verbalizar así que me voy a apoyar como en lo que dijeron las tipos de amores que analizamos recién en donde quisiera destacar algo el amor consciente este en el cual uno hace todo por la otra persona sin esperar nada a cambio donde uno sabe las necesidades de esta antes de que la verbalice o lo diga me parece algo imposible imposible porque sí creo que es capaz que uno diga así como oye tengo ganas de comer pizza comamos y la otra persona justo estaba pensando eso esas cosas como cotidianas si las creo capaz cachai y si pasan un montón de veces pero algo más extremo o algo más allá no lo creo entonces por eso me cuesta mucho entender ese tipo de amor como inconsciente en donde uno hace todo por la otra persona sin esperar nada a cambio es como no no sorry pero me cuesta demasiado como empatizar y comprender ese tipo de amor porque quizás nunca lo sentido y no creo que lo llegue a sentir o sea no voy a estar pensando siempre en qué es lo que quiere el otro cada no sé un minuto para tenerlo feliz y contento llamándome no no va por ahí pero si comparto mucho la visión del tema del amor como una necesidad eso sí lo veo como muy claro no creo que sea una necesidad extrema como el de necesidad comer o tomar agua cachai o dormir no no creo que va que vaya por ahí sino que es una necesidad mucho más espiritual por decirlo de alguna manera en donde uno está bien se puede sentir bien se puede sentir feliz contento con ánimo etcétera pero a pesar de eso se puede llegar a sentir un vacío o algo que nos falta y es ahí donde entra el tema de la otra persona que te vendría como a complementar porque es verdad o sea cuando uno es un ser completo por ejemplo una persona se ama un montón por decirlo de alguna manera o sea yo sé que ustedes dicen ahí qué onda luego céntrico que se ama no sino que uno ama partes de sí cachai por ejemplo yo dibujo llamo mucho como dibujo y así como esas cositas pequeñas como que uno las puede ir amando y las tiene para sí mismo pero hay un montón de cosas que no son así o que no funcionan de esa manera cachai entonces es ahí donde necesitaría alguien que te complemente entonces yo creo mucho en esa teoría en el cual uno ama por necesidad ama por unas necesidades y llama a través de condiciones sexuales y condiciones del amor este tipo de filosofía la comparto mucho porque siento que es verdad es muy muy cierta independiente que estamos sea corto o largo etcétera yo sí la comparto y otro punto que me pareció bastante destacable de los ensayos que estuvimos leyendo es el soltar yo sé o sea cuando una ama mucho a alguien cuando lo tiene demasiado idealizado cuando sólo ve a esa persona sólo quiere compartir con ella pasar los días y bla 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 es muy difícil darse cuenta cuando la otra persona no está feliz en la relación es muy muy difícil porque tú te sientes bien tú te sientes un ser completo tú tienes tus necesidades ok pero qué pasa con el otro entonces es ahí donde entra toda esta común premisa en la cual hay que soltar cuando se ama porque por mucho que tú estés feliz la otra persona puede que no entonces está bien hacer sentir mal o tener amarrado a alguien que realmente amas tanto no sería mejor simplemente soltarla y que ella sea feliz con alguien más o en la soledad pero que sea feliz sin ti a su lado no sé si se entiende pero esto lo encuentro demasiado heavy e importante como debería analizar el resultado de las ilustraciones me gustó bastante debo admitirlo siento que fue una de las series de dibujos que he hecho que más me ha gustado de este año porque nos relatan la vida o no la vida sino que distintos momentos de una pareja yo a través de estas tres ilustraciones lo que quería hacer era evidenciar mi visión del amor o como podría yo llegar a retratar el amor en algún momento la primera ilustración al igual que todas las otras tienen un elemento en común que vendrían siendo las flores las flores se van a repetir en distintos formatos en las tres ilustraciones y esto es súper importante porque siento que generan este elemento de conexión como de blooming y el blooming es un sentimiento que yo creo que se da o una sensación cuando uno empieza a sentirse enamorado cachai como que algo florece en tu interior se utiliza mucho sobre todo como en la parte en inglés decir bloom and bloom cachai como que estoy floreciendo por tu amor o floreciendo por ti etcétera y yo sí creo eso sea yo sí siento que el amor genera algo en ti entonces eso lo quería llevar a retratar a través de las flores que están en el fondo y en sí la ilustración me gustó bastante soy súper honesto por la pose porque siento que es una pose que te muestra como complicidad entre las dos personas y también como de una manera no tan sutil es decir están solamente agarrados de los brazos y en sí la pose fue todo un reto para mí porque yo puedo hacer algunas posiciones como de memoria que yo la he visto y es fácil hacerlas pero hay un montón que no hay un montón que tengo que sí o sí utilizar fotos de referencia y aquí fue el caso porque no entendía muy bien cómo quedaban las manos al momento de agarrar tu brazo junto al otro así que tuve que pedirle ayuda a mi vieja así como oye me ayudáis por favor y me ayudó y todo ok así que yes y esta ilustración me gustó mucho 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 el resultado final y la forma en la cual los colores se fusionaron la segunda ilustración siento que es una pasada completa de color porque se va una gama mucho más fría pero con estas como ropita de color beige que resalta no sé ustedes pero acá nuevamente está este elemento como de las flores y tal pero la posición acá la cambié y quise generar algo como mucho más íntimo algo mucho más cercano en donde se puede ver la interacción entre estas dos personas y en sí siento que la manera en la cual aplique los colores me dejó muy satisfecho sobre todo en la parte de la carita eso está 10 de 10 y por último la última ilustración ya se va como a unos tonos mucho más fríos genera un quiebre porque hay mucha presencia de azul celeste verde morado y eso ya lo quería representar de esa manera para generar un corte en todo lo dulce y lo bonito que se veía hasta ahora ya que acá lo que quería representar era esta pareja bailando la posición me costó un kilo en serio un montón porque ya dibujar una persona en una pose extraña es diferente y dibujar dos es mucha complejidad para mí de hecho en el line art fue en el que más me demoré porque no estaba como seguro no sé qué piensan ustedes logré retratar como el amor en estas ilustraciones comentenme la que abajo acá les dejo mi instagram en donde pueden ir a ver el resultado final de estas ilustraciones junto a otras que he estado subiendo a lo largo del mes y es mi instagram está muy activo porque he estado haciendo pequeñas ilustraciones de hombre puro las cuales me están volando a la cabeza el resultado final siento que está quedando 10 de 10 no olviden darle me gusta a suscribirse activar la campanita notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo bye exo exo jub 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 ter OFFICER jub 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 ter Kalau mismos Ay, soy tan estúpido Esta es la segunda vez que grabo el video Porque se me olvidó ponerme el micrófono Y lo dejé en el suelo Y al dejarlo en el suelo Se escucha como con eco súper lejos Así que vean